Salmorena y a la ventanita, salmorena y a la ventanita. Salmorena y a la ventanita, salmorena y a la ventanita, salmorena y a la ventanita. Salmorena y a la ventanita, salmorena y a la ventanita. Y está la calle del aire, la calle entre molinos, donde se remolinera. Tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. Y está en la calle del aire, sal morena y a la ventanita, sal morena que te quiero ver, para darte un besito en la boca, que por uno te voy a darte, que por uno te voy a darte, un besito que te ha de gustar. Sal morena y a la ventanita, sal morena y a la ventanita, sal morena y a la ventanita, que te quiero un ritmo a rodar, que te quiero un ritmo a rodar. La cruz vuelta se paró, que hasta los ritmos les hace, que no queremos no y no, que no queremos no y no, que te quiero un ritmo a rodar.